Estamos llegando al Estéreo Picnic, primer videocast radioactivo a la emisora oficial. Aquí nos damos cuenta de una bandera naranja, vamos por toda la autopista, ya pasamos los cementerios y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo vamos a ingresar y ustedes cómo pueden ingresar al Estéreo Picnic 2013 con radioactivo. Un poco de trancón, ¿no? Un poco de trancón, ¿no? ¿Cómo le va, hermano? Voy a ingresar, ¿dónde puedo parquear? Pero usted va para el concierto, ¿cierto? Por el otro lado deje el ingreso de usted. Por ese link, por ese link. Allá hay parqueada. ¿Ahí más adelante? Vale, gracias. Mi hermano, una preguntita, ¿qué más? ¿Ya viene la móvil de caracol aquí atrás? ¿Era por aquí la móvil de caracol? Ya te averigo, si me puedes enterar con el carrito adelante, ya te llego con el... Listo. Ahí ya, pues, la gente va a ingresar. Obviamente, pues, yo entro por la móvil de caracol, porque vamos a hacer transmisión. Y ya seguimos contándoles cómo va y cómo continúa este Estéreo Picnic 2013 con radioactivo. de la móvil de caracol oficial.